El dolor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso es mejor estar preparado. Ibupirac es ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. El botequín del baño y la valija del viajero. Hagas lo que hagas. Estés donde estés, Ibupirac es tu aliado para el alivio de dolores de cabeza y musculares hasta por 8 horas. Y vos, ¿tenés Ibupirac? El dolor para, vos no. Si el dolor persiste, consulta a su médico. Y a los síntomas gripales, alivialos con Ibupirac Antigripal.